Chiqui Babi celebró una fiesta en su casa donde no pudo faltar su inseparable amiga Adamari López. La copresentadora de Siéntese Quien Pueda, compartió en Instagram un video de una fiesta que celebró en familia y con Adamari López. Que comiencen las fiestas, escribió la presentadora mexicana junto al video, donde aparece junto a su esposo y su bebé Capri Blue, cenando, brindando con sus seres queridos y abriendo regalos. En la parranda hubo serenata de mariachis y comida deliciosa del chef Mauricio García. A la celebración también estuvo invitada la actriz Carla Munro. Stephanie Imonidis, mejor conocida como Chiqui Babi, habló con Mezcal TV sobre sus planes para Navidad. Tengo ahora a familia que me visita en casa, entonces esta Navidad me voy a quedar en casita y también voy a hacer una fiesta de año nuevo, así que estoy muy ilusionada de que ahora será en casa, dijo la estrella de cuarenta y dos años. ¿Qué le pidió su hija Capri Blue a Santa Claus? Muchas cosas de Cocomelon y también de Bluey son sus favoritos y bueno, parece que ahora Trolls también, dijo la famosa mamá. Ahora la señorita tiene dos años y ya me dice que quiere, que no quiere, o sea, ya me dice que ponerse de ropa y solo tiene dos años, entonces sí es todo un rollo, confesó Chiqui Babi. A nivel profesional, Chiqui Babi prepara sorpresa para fin de año. Sí, tengo una sorpresita por ahí de un podcast con una amiga muy querida, así que eso lo estarán sabiendo muy pronto, adelantó, sin dar más detalle. ¿Será con Adamari López? Eso está por verse, dijo Rizueña. Gracias.